Bueno, y aquí estamos con Dieguito Raimond. ¿Cómo andás, Nornita? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien. Contento, feliz de estar acá, como siempre. Me encanta, sí, obvio, obvio. Que estés acá. Muy buena onda, Diego. Sí, sí, sí. Me encanta tu color de lo que veníamos hablando hoy. Ah, ¿te gusta mi vestido, mi color? Sí, me encanta ese color tomate. Bien, bien fuerte. Bien, bien, bien energético. Estamos en octubre ya, hay que empezar a... Sí, sí. Ya se vienen los calorcitos y todo eso, y prepararse para las fiestas y todo eso. También, también, totalmente. Bueno, tenemos un lindísimo cuadro marino. ¿Cuadro marino? Ya le ponemos en clima, acercándonos a la... Sí, a aquellos que se van al mar. Claro, que ya en octubre uno empieza, ¿dónde nos vamos? Viste que la señora dice, ¿dónde nos vamos, viejo, este verano? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde podemos ir? ¿Qué hacemos? Y ahí le tiene una indirecta. Ahí está, ahí está, con un botecito lindísimo. Vos te vas en el rojo, que estás con el... Claro, y vos te vas en el otro. Bueno, buenísimo. ¿Qué es acrílico? Acrílico, exactamente. Muy bien, te escuchamos. Dale, gracias. Muy bienvenidas. Bueno, como le dije a Norma, estoy usando acrílicos de la línea AD, como siempre. Estoy usando los acrílicos gold, las bases acrílicas y las pinturas decorativas. Estoy usando pinceles de cerda y espátula. ¿Por qué? Porque hoy vamos a trabajar con espátula. Para hacer esto, ¿cómo vamos a empezar el trabajo? Vamos a agarrar un pincel de cerda y vamos a empezar a dar un fondo. ¿Cómo le damos un fondo? En este caso vamos a usar un piedra de fondo y le damos muy suelto al fondo, lo que sería la arena. Le vamos dando muy tranquilos, sin miedo. Esto es para divertirse, para soltar la mano, el pincel, todo. Porque cuando trabajemos con la espátula, no trabajamos en los detalles, sino en la textura. Entonces, le vamos dando a todo un poco de, a lo que es la arena, un poquito de piedra y un poco de color arena, que lo estoy haciendo con el ocre y blanco. Para darle como más profundidad, estoy usando un poco de marrón. Y con esto le vamos dando, así, más profundidad. Yo ya medio lo estoy, medio como manchando, como pueden ver. Después lo vamos a reforzar y le vamos a dar textura con la espátula. ¿Qué más hago? Por ejemplo, vamos a hacer lo que es ahora el cielo. Voy a explicar algo. Si estamos trabajando, como pueden ver en este cuadro, ¿qué estoy trabajando yo? Le estoy dando más importancia a lo que es la arena, el barco. Y quiero que esto esté en primer plano. Vamos a dar una pseudo sensación de 3D. Entonces, donde vamos a trabajar más textura y donde va a haber mucho más trabajo, va a ser en lo que es la arena y un poco en el barco y un poquito en el mar. En el cielo, obviamente no. Y por algo en el cielo no se hizo tanto, no hice tanto cielo. Cuando ustedes van a pintar un cielo, traten de que el cielo tenga mucha, mucha nube textura para trabajarlo. Si el cielo no tiene mucha textura, no hace falta, obviamente, que destaquemos demasiado al cielo y tampoco hace falta que le demos tanto importancia al cielo. Acuérdense que nunca la línea de horizonte está terminantemente prohibido que la línea de horizonte esté en la mitad del cuadro. Pero si no, la línea de horizonte o tiene que estar o bien arriba o bien abajo. Ahí está. Bueno, yo sigo manchando, como pueden ver. Manchamos que la línea de horizonte les quede derechita, si no va a parecer que está sacado con un gran angular. Ahí va. ¿Ven? Yo estoy apenas manchando, apenas oscurecemos donde queremos lograr cierta profundidad. Y con el cielo hacemos exactamente lo mismo, pero sin darle tanta importancia. Y acá yo le estoy poniendo un poco también de piedra, porque es un cielo medio nuboso. Y que se diferencia un poco también de lo que es el cielo. Pero al ser un cielo nuboso, ¿qué pasa? El fondo y la línea de horizonte no va a ser totalmente nítida, sino que más bien va a ser esfumada por el efecto de las nubes, obviamente. Vamos a darle a penitas, un poquito más. Ahí va. Esfumamos. Manchamos un poquito más el cielo. Bueno, más o menos, yo ya, acuérdense, bien, manchen tranquilos, sin ningún miedo. Manchen siempre en forma horizontal, estamos trabajando un paisaje. No me hagan esto, porque si no va a quedar, queda feo y se van a notar las rayas verticales. El horizonte, las líneas de horizonte y darle las pinceladas en forma horizontal, da más sensación de espacidad. Vamos a la segunda parte, vamos a divertirnos con la espátula. Tomamos una espátula y ¿qué hacemos? Vamos a empezar con la arena, por ejemplo. Yo voy a tomar un poco de blanco y al mismo tiempo tomo un poquito de tierra. Y empiezo a generar estos trazos, que es donde está dándole toda la iluminación al diseño, ¿verdad? Con que le vamos a agregar también un poquito de... Vean que yo no limpio la espátula, que se entremezclen los colores. Ahí va. Le vamos a dar un poco más. Entonces, ¿qué logro con esto? Logro textura, lo de abajo ya se secó, el fondo que yo hice antes. Y ahí vamos logrando las texturas estas que yo les iba diciendo, que es donde yo quiero resaltar. Yo quiero que esto sea lo que predomine en el diseño y no tanto lo que es el fondo. Ahí le vamos dando un poquito de gris. Ahí le vamos, le vamos dando. Agregamos un poquito más. Ven que yo estoy jugando con la espátula. No estoy pensando demasiado, sino más bien sintiendo lo que hago. Más bien como, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Que acá haya textura y que se vaya perdiendo la textura hacia atrás. Entonces, vamos a agarrar un poco de marrón, que acá es donde está la oscuridad. Ven que mezcle un poco. Si lo usan al mismo tiempo, eso es lo que tiene de bueno. Ahí va. Eso. ¿Qué pasa atrás? Atrás es muy simple. Es mucho más simple que lo de adelante. Vamos dándole a penitas... Con la espátula. Con la espátula. Me encanta trabajar con la espátula. Ahí va la espuma de las olas, la espumita. Qué lindo. ¿Y qué hacemos con esto? Más simple. Mirá, ¿hacemos un minuto? Hacemos así. Mirá cómo da las olas. Apenitas. Vamos estirando esto. Entonces, vamos logrando que se vaya perdiendo este efecto tan de textura que tengo yo acá adelante. ¿Entendés? Entonces, en algunas partes las dejo y en otras no. Dejo un poquito. En otras no tanto. Y vamos oscureciendo y agregando. Se va oscureciendo hacia atrás el mar. Exactamente. Y vamos agregando algunas olitas donde las vamos. Pero suéltense, relájense, diviértanse. Y el efecto de las nubes es prácticamente el mismo. Y el efecto de las nubes es exactamente el mismo, que te lo hago en menos de 10 segundos. Mirá, haces así. Bueno. Que corra. Pero, ¿qué quiero hacer yo? No quiero que sea tan evidente estas nubes. No quiero llamar tanto la atención con las nubes. Y que nos llueva, por favor. Y que nos llueva, por sobre todo. Queremos el solcito. Queremos el solcito. Vamos a borrar un poco de nubes. Y estiramos un poco las nubes. Y listo. Y me parece que con esto es soltarse. Jueguen y diviértanse. Jueguen y diviértanse. Eso es lo principal. Totalmente. Diviértanse. Gracias, Diego. A vos, Normita. Hasta la próxima. Dale. Ahora continuamos con Silvina Buquete, que nos va a hacer mariposas en cestería. Mariposas.